Partimos lo de Gildo Infrán en términos políticos, nos metemos en el tema dólar que te lo cuenta Helio, de quiénes pueden acceder. Habló Gildo Infrán, fue donde en Formosa, en su provincia. Recordemos que Gildo desdobló también las elecciones, va por un nuevo mandato, hace 25 años que es gobernador. Desdobló de la elección nacional como había ocurrido en 2019, antes no lo solía hacer, es una facultad que tiene. Y habló hablando otra vez de los porteños. Otra vez, una vez más. Está bien que digas otra vez, porque es cierto que en el 2021 habló de los porteños como zánganos. ¿Se acuerdan? Que oprimen el jugo al interior. Dijo, los zánganos que viven del esfuerzo y del trabajo de todo el pueblo argentino. Así habló de los porteños, eso fue en 2021, pero ahora redobló la apuesta. ¿Querés escucharla? Dale. Gildo Infrán, el gobernador de la provincia de Formosa, dando cuenta de un estado de cosas, también de cierta tendencia que existe en distintos candidatos con críticas y demás. Perdón, vamos al móvil antes. Me dicen, ¿qué está pasando en el móvil? ¿Cuánto tiempo dura la operación? 45 minutos. ¿Se queda internada hasta mañana o sale hoy? En terapia no. En terapia. Baja, en el trabajo. Bien, ¿va a pasar la noche hoy y mañana ya se retiraría? Sí, repisamos. ¿Una noche especial, Mirta? Sí, un día especial. Un día especial. Bueno, la mejor de las suertes. Bien, ¿con América ya está todo más o menos arreglado? ¿Todavía no? Bueno, no voy a hablar del tema. Ahí está, bueno, le pregunto por su trabajo y demás. Está entrando a operarse, chicos. Está entrando a operarse en este momento una intervención que si bien es programada, no deja de ser una intervención. Ella igualmente lo ha contado con muchísima tranquilidad. Así que está ingresando en este momento a la clínica del Matarregues, ¿no? En donde le van a colocar un marcapasos. Vamos a recordar que Mirta Legrán tiene dos stents. Ella misma lo ha contado. La intervención del día de hoy será para colocarle este marcapasos y veremos después cómo evoluciona. Ojalá que lo haga del mejor modo, ¿no? Claro que sí. Le deseamos todo, todo lo mejor. En teoría a las 19 entre el quirófano. Exactamente, está previsto para las 6 de la tarde. Bueno, contame quiénes son... Perdón, ¿cómo? Ah, Gildo y Fran. Gildo, perdón, no había quedado pendiente. Gildo, a ver. Así habló el gobernador de Formosa en las últimas horas. Los porteños son los reverendos hijos de su madre. Ellos, lo único que hacen es mirar a Europa. Miraron de la historia. Ellos le van a enseñar en la escuela. Si es que nos enseñan la historia de Mitra y si te cuentan la historia verdaderamente, la revisionista, la historia nacional, se van a dar cuenta que a los porteños nunca le interesó el país. Y esta Argentina se hizo desde el norte. Las provincias del norte hicieron la Argentina. Ahí está, ¿eh? La Argentina se hizo desde el norte y otra vez más contra los porteños. A los porteños no les interesa directamente. Dice que no les interesa a la Argentina. Se hizo porteño, Gildo y Fran. 28 años en el cargo. 28 años en el cargo. Va ahora por el octavo mandato consecutivo. Ese Gildo y Fran es el que está diciendo que a los porteños no les interesa la Argentina y que son unos reverendos hijos de su madre. Guarden los comentarios, por cierto. Saltaron los dólares financieros. Acaba de ocurrir esto, ¿eh? Esto es información. Gracias.